Bueno, en este momento nos encontramos aquí en el gimnasio de Molina, con don Cristian Aguilera, nuestro concejal, y estamos en el Newcom, que se está jugando ahora aquí en el gimnasio. Don Cristian, cuéntenos, ¿cómo vio su equipo? ¿Qué opina usted de todo esto, de toda esta iniciativa? Bueno, nosotros como del sector delontue perdimos, pero lo importante es que estén motivados los adultos mayores a seguir participando en este gran evento deportivo. La idea es que sigan inscribiéndose los adultos mayores, pero perder eso no es tanto, si la idea es participar y que estén activos los adultos mayores, como le explicaba a otra persona antes, mi papá también se entusiasmó con esto, quiere participar en el Newcom, ahora anda gente de las comunas de Romeral, de Curicó, de Rauco, Molina y nuestro sector delontue. Así que es importante que sigan participando los adultos mayores, esa invitación se le hace, y de parte mía como concejal, encantado de estar aquí presente en el gimnasio de Molina, aquí apoyando a nuestros adultos mayores. Oiga, don Cristian, ¿y qué requisitos se requieren para pertenecer a un equipo de... Cumplir con la edad, cumplir con la edad de 60 años hacia arriba, pero hay también más jóvenes que están participando, sí, 50 y algo, lo importante es que participen. Y tener las ganas de participar, o sea, tener la edad y querer participar. Sí, por supuesto. O sea que ya caería ya en el cuento. No, no, todavía me falta un poquito, mía, yo voy a cumplir ahora el 19 de septiembre, 49. Ah, 49, 49. Así que estamos, estamos ya llegando a la mitad del siglo. Así que, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes, gracias por su tiempo, y a seguir apoyando a nuestros adultos mayores y fomentar el buen vivir. Así, de todas maneras, fomentar el buen vivir para todos los adultos mayores, para todos los niños, a toda la gente de nuestra comuna. Así que muy bien, muchas gracias a ustedes. Ya, esta ha sido entrevista de Sandra Rodríguez para Lontueque.